Hola amigos, soy Nura Kalli y el día de hoy hablaremos de lo que significa ser consciente de que estoy perdiendo, es decir, del duelo en conciencia. Ya en anteriores cápsulas hemos hablado sobre lo que significa un duelo, pero recordaremos un poco que le podremos llamar duelo a las etapas que surgen después de perder algo muy significativo para nosotros, es decir, que no importa que sea un objeto, situación, persona, trabajo, lo que importa es lo que representa en nuestra vida y lo mucho o poco que nos encontrábamos apegados a ello. Diariamente perdemos algo, ya que nuestro ego está creado de forma que busca poseer cualquier cosa que le brinde la sensación de seguridad y pertenencia, por lo que aunque no seamos conscientes podemos estar apegados a cualquier cosa que nuestra mente considere necesaria para nuestro bienestar. Pero no por eso todo lo que perdemos genera las etapas del duelo, ya que lo enfrentaremos según hayamos aprendido de pequeños, es decir, que si de pequeña me era muy difícil comprar una hamburguesa como lujo, tal vez en el presente me cause mucho malestar si se desperdicia la comida o no se valora. Y aunque para otras personas la comida no genere apego, probablemente para mí pueda ser un gran tema de angustia cada vez que esté en una situación así. El problema de perder sin conciencia es que podemos actuar de manera errónea sin saber realmente lo que nos está aconteciendo, ya que de por sí en la sociedad en la que vivimos no hay cabida para los momentos de dolor. Pareciera que nos es indispensable no atravesar por eso y tratar de continuar sin que nos afecte en nuestro día a día. Actuar de esta manera es lo que puede generar violencia familiar, agresiones, distanciamiento, separaciones, pérdidas de trabajo, accidentes y situaciones que compliquen mucho más el sanar. Por eso es indispensable hacernos conscientes de que cuando pierdo algo muy importante en mi vida sin tomar en cuenta la importancia que los demás puedan darle, es fundamental hacer un stop. Detenernos a reflexionar y comprender que a partir de ese momento llegarán una revolución de emociones, quiera o no quiera, me sienta fuerte o no, así piense que puedo controlarlas, pero no hay manera de evitar el bombardeo que desencadenan los duelos. Esto puede tornarse incómodo para nuestro ego, ya que pretende hacernos creer que podemos controlar la emoción y que tenemos perfectamente consciente la pérdida y no permitiremos que nos afecte, pero no es real. No hay manera de escapar de este proceso, todos tenemos que pasar por él, es parte de nuestro crecimiento y nuestra evolución en conciencia, por lo que hacernos conscientes de esto ayudará a saber que me encuentro en momentos de pérdida, que las emociones no serán iguales, que podremos magnificar aquello que antes era insignificante y que si lo hacemos consciente podremos tomar distancia para no afectar a nuestro entorno y darnos la oportunidad de comenzar a sanar. Es real que no siempre crecemos con la guía sobre nuestras emociones, con el conocimiento de saber qué hacer con el dolor, pero también es real que depende de cada uno hacer a un lado nuestro ego para aceptar con humildad que el dolor está presente y no sabemos qué hacer con él. Una buena guía, un buen libro, buenas reflexiones, momentos de sentir y de introspección evitarán desastres en nuestra vida y al mismo tiempo nos estaremos regalando la oportunidad de caminar con la tranquilidad y paciencia de que estamos en momentos de sanación por pérdida y nuestra visión se encuentra nublada por emociones que también serán pasajeras. Aceptar todo esto disminuirá el miedo a continuar, relajará nuestra mente en relación al futuro y nos ayudará a ir conociendo mucho mejor nuestra forma de enfrentar la vida. Ser responsable de nuestras emociones también es amar nuestra vida, ya que podemos cuidar a todos los que tenemos cerca de nosotros, podemos seguir brindando amor y sanar a través de él con el simple hecho de reconocer que nos está afectando. Esto nos ayudará a recibir más comprensión, menos presión y más paciencia para que poco a poco podamos ir sanando e integrando la pérdida en nuestra vida para aprender a vivir con todo lo nuevo que la vida nos presente. Espero esto te haya regalado una semillita en tu alma. Yo soy Nura Kali y no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda, si te transformas tú, transformas tu mundo. Gracias.